Mi nombre es Georgina Anro. He venido a 3x66 como por un año. Ellos realmente me han ayudado bastante. Estoy muy agradecida primero a Dios y después a ellos, porque gracias a Dios y a ellos realmente he podido conseguir trabajos y tener más oportunidades para sobresalir, para prepararme un poco más. Para los trabajos.